y tengo uno que puede ser gobernador que lo veo exageradamente Alfonso Durazo, va bien Alfonso Durazo acá, eh, no estoy seguro no, no creo bueno, estás preguntando yo no apostaría es como ahorita, ya aposté para el Super Bowl ya aposté, yo voy con Mahomes Kansas City, con todo y el genio, y que es favorito y que anduvo con la hija de Trump Brady, etc, no bueno, ya aposté, ¿quieres apostar en Sonora? ¿quién? no va, yo, según yo no va a ser Durazo, ¿quién? pues va a ser el otro eh, Gándara sí el del PRI, PAN PRD pero ahí es geometría, ya olvídate Dios nos libre bueno, no te estoy hablando de siglas partidistas, te estoy hablando de geometría política el país, el presidente lo ve como un todo no lo ve nada más desde Sonora, aquí gana PRI, gana Morelia, no ves todo tienes que hacer un gran reparto un gran tablero de ajedrez mover bien tus fichas bueno, cedo aquí gano acá para el final pues ganarse el 24 así son los estadistas y Andresa sí juega, ¿eh? no se equivoquen pero no sería un problema es cuando tú lo ves desde un estado y quieres extrapolar tu estado a toda la república es muy válido lo del estado muy válido pero no lo veas solamente tienes que ver toda la república y ahí empiezan los trueques a ver San Luis Potosí igual dejas a uno pones a otro porque al final vas a ganar otras cosas más importantes y tienes que ver sobre todo la votación etcétera bueno aquí a lo que quiero llegar y concluyo con la historia rápida del Zambrano y 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